¿Qué dices, Osvaldo Barros? Llora, llora, sufre, sufre El árbol torcido nunca cambia Por falta marca toda la vida Esa es la pura verdad Mejor déjalo Vámonos a bailar Con Soberana de Pau Carpamba Está linda Aquí está esta canción para ti ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me llamas? Y todo dice que tienes otra ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa buscas? Yo no comprendo cuál es tu amor ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me llamas? Y todo dice que tienes otra ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa buscas? Yo no comprendo cuál es tu amor Árbol que crece todo torcido, así se llena toda la vida Un sinvergüenza, un mujeriego, genio y figura hasta el final Árbol que crece todo torcido, así se llena toda la vida Un sinvergüenza, un mujeriego, genio y figura hasta el final ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me llamas? Y estoy dos veces que tienes el par ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa buscas? Yo no comprendo cuál es tu par ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me llamas? Y todo es el que tienes hoy ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa buscas? Yo no comprendo cuál es tu par Árbol que crece todo torcido, así se llena toda la vida Un sinvergüenza, un mujeriego, genio y figura hasta el final Árbol que crece todo torcido, así se llena toda la vida Un sinvergüenza, un mujeriego, genio y figura hasta el final Por eso te digo, gallina que come huevo, nunca cambia Mejor tomamos agüita de coco Estoy convencida, tú nunca cambias, sigues rodando de brazo en brazo Ya no me busques tampoco, ya no me busques, deja mi vida vivir feliz Estoy convencida, tú nunca cambias, sigues rodando de brazo en brazo Ya no me busques tampoco, ya no me busques, deja mi vida vivir feliz Mejor tomemos agüita de coco Pero un poquito más, ya estoy medio chinca ya Salud Carlos Rojas Salud Carlos Rojas Salud Carlos Rojas